Hola a todos, les doy la bienvenida a un vídeo más de este canal Primeramente quiero disculparme por no subir vídeos tan constantemente, no he tenido mucho tiempo para hacerlo y creo que voy a posponer también el vídeo del iceberg un poco más ya que no he tenido tiempo para realizar el vídeo, ya tengo información, pero lo que no tengo es tiempo a pesar de eso no he tenido tiempo de armar todos mis cubos, pero sí he seguido practicando y sí he seguido coleccionando más cubos, no de la manera que yo quisiera, la verdad, pero sí de 42 cubos que tenía la última vez que les mostré mi colección, que eran 42, actualmente tengo 77 cubos he ido adquiriendo más y por ejemplo ahorita tengo lo que es el Tornado B2 es un cubo que sí, había querido tener desde hace mucho tiempo y pues ya lo tengo y también lo que es el Key MP ¿Sí es el MP? Sí Sí, miren, igual el 3x3, el cual incluye su... una llave parecida a la que trae el Tornado B2 y viene en una caja muy parecida sinceramente se parecen mucho solamente que tiene un poco más... bueno, la verdad tiene más ajustes el Tornado B2 tiene imanes que se pueden ajustar eso sí, la tapa para poder ajustar los centros es un poco más difícil de quitar y el corte de esquina, bueno, así, así, después del ajuste que hice es bastante bueno aunque dicen que el MP es de gama media también es magnético y con un poco más de facilidad se le pueden quitar las tapitas a ver miren, les muestro ah, bueno, ahorita pareciera distinto, ¿no? pero sí, ya este... ya pude quitarle la tapita tiene... la tiene un poquito más... es más corta que la del Tornado B2 solo que tiene... este no tiene imanes ajustables y solo se ajusta este centro en un solo sentido en el Tornado B2 son doble sentido uno creo que para el... los ejes o algo así, no me acuerdo muy bien exactamente para acercar la pieza más al núcleo para el corte de esquina y todo eso, para el resorte y este solamente tiene un sentido a ver, aquí está tiene un poco menos de corte de esquina hasta aquí pero si lo vemos bien se parecen un poquito como que brilla un poco más el MP que el Tornado B2 aquí es lo que les muestro los imanes aquí de hecho se ve el... a ver, déjenlo... si lo puedo ajustar un poco más ah, mira, aquí se ve la forma del ajuste de los imanes aquí por ejemplo el menos es para que se sienta menos la sensación magnética mientras que... mientras le pones el más es más duro la sensación magnética y sinceramente yo lo veo más incómodo ¿qué es lo que incluyen estos cubos? como ya les mostré este solamente trae la llavecita y su instructivo y bueno, en este caso la tarjeta de la tienda a cual le compré este cubo y seguiré comprando más que es la tienda de cubos Cubic aquí ven incluso su página de internet su número telefónico y sus redes sociales lo metemos aquí en su cajita ahora aquí incluye el Tornado B2 siento que es demasiado... demasiado caja vamos a ver tiene demasiado... es una caja demasiado muy grande trae lo que es su bolsita que se siente como de cuero trae su instructivo esto venía en la cajita bueno, yo lo puse aquí adentro es un instructivo este es un instructivo de cómo armar el cubo y este vendría siendo más sobre los ajustes de los centros ven que les comentaba tiene doble ajuste en los centros y aparte ajustes en los imanes para la sensación magnética aquí es donde lo explica un poco aunque creo que está al revés sí trae este... como aquí lo indica también trae su... su llavecita con diferentes... aquí por ejemplo trae un imán que se le cayó es lo que sí no me gusta suelen ser un poco frágiles los imanes que traen las puntas y esto hace que... que no se sostenga bien por ejemplo esta es la punta plana tiene punta en cruz tiene dos puntas en cruz aquí está y la punta para los centros esta sería la... esta por lo general es la que llegan a utilizar y lo he visto en videos para abrir estos centros que son un poquito difíciles a ver... si puedo... sí aquí está con la llave aquí puedes ajustarle ahí está bueno ahí lo dejé en el mismo ajuste la verdad no quiero ahorita perder el ajuste y tenerlo que estar buscando otra vez después pero sí hacia el otro lado vendría siendo no me acuerdo si es el... para los... el núcleo y el otro es para el resorte no lo recuerdo a ver es una muestra algo que... a ver... otra cosa por aquí no aquí a ver si se puede ver también les recomiendo en el momento de abrirlo no hacerlo con la punta plana no creo que no se ve no sabía yo al principio si que lo abrían con esta punta yo lo intenté hacer con la punta plana y pensé haberle hecho un rayón pero parece ser que así es el cubo en la pieza del de los centros y por último trae esta tarjeta también no entiendo que este para que pueda servir y como el bulk el que tenía bueno el que tengo más bien el bulk 3M también trae como un pañuelo sirve como para como para limpiar el cubo aquí está es un buen detalle la verdad sinceramente ambos cubos me gustan mucho y la verdad los recomiendo aunque pues si es a mí la verdad se me complica más el ajuste de este que de este pues es menos ajustes por lo que es más práctico pero bueno ambos los recomiendo demasiado y también pues si quieren ahorrar un poco de dinero este pues sería la opción este por ejemplo en mercado libre me salió más o menos en 800 pesos y este como en 500 600 pesos más o menos bueno no si es si se ahorra un poco pero pues no son no son nada baratos otros cubos por ejemplo lo que quería mostrar es el Pentacle Cube este lo compré la otra vez este en mi visita al zoológico de Chapultepec en Ciudad de México ahí también hay muchos puestos actualmente que están este vendiendo cubos de Rubik no lo había notado ahorita ya no estoy viviendo ahí pero la última vez que viajé y fui al zoológico de Chapultepec habían varios cubos si había bastantes por ejemplo Megaminx 2x2 o diferentes versiones de Megaminx Mirror Square One entre otros cubos este como se llamaba no recuerdo muy bien no me acuerdo muy bien del nombre de este cubo es un 3x3 este tiene tres colores y tiene una forma muy curiosa si este la verdad es muy buen cubo y tiene su dificultad también no es no es como un 3x3 al resolverlo no al 100% y la verdad es muy muy buen cubo otro cubo que también podría ser para velocidad aunque ya es una versión muy muy pasada pero me gusta mucho por el color azul y porque desde desde caja ya tenía buen corte de esquina se siente un poco más pesado es un poco más ruidoso pueden ver pero la verdad es suave bueno se siente más pesado sí pero es suave tiene buen corte de esquina a ver hasta acá lo hace sí sí lo hace lo único diferente a los otros 2x3 que están acá es que este no es magnético y este sí es mucho más económico me costó más o menos como 190 pesos en la plaza de la tecnología en Toluca donde estoy viviendo actualmente hay también plaza de la tecnología o freaky plaza así le conocen antes había una tienda de cubos la cual cerró se llamaba este no recuerdo cómo se llama pero ahí también llegué a ver muchos modelos de GAN Monster Go Bulk entre otros cubos la verdad bastante buenos y por el inicio de la pandemia tuvo que cerrar la tienda muy lamentablemente pero aún hay otro local no viene tantos cubos pero también se pueden encontrar los diseños de frutas Megamins los Gier entre otros cubos pero no tantos como la tienda anterior que estaba exactamente en la friki plaza no recuerdo el nombre en este momento lo voy a poner en el video y pues de momento sería todo son algunos de los cubos que les quería mostrar tengo más todavía he estado adquiriendo más cubos en estos en estos meses y pues todavía sigue vigente ya que ni siquiera hemos llegado a los 500 suscriptores aún sigue vigente que si llegamos a los 1000 suscriptores voy a voy a voy a conseguir el cubo gos y lo voy a sortear en el canal y veré la forma de enviarlo a cualquier parte de la república de la república mexicana estoy hablando y pues nada sea todo todo por el día de hoy espero que les haya gustado este video y un saludo nos vemos en el próximo video chau